Hay un otro video de maniobras ante la posible, ¿lo has visto? No, no lo he visto. ¿Tú no has visto esa que se lanza y se revienta y el otro trata de subir una escalera y se cae? Y hay otros que están como si fueran policías y ladrones, no sé si se jugaban los policías y ladrones, que pum, pum, te maté, que no tienen armas, parece que están jugando, ¿no? Mira esto, mira esto. ¿Qué payasada es esta? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Pero cómo qué? ¿Se cajero? A ver, no es que uno se quiera burlar, es que parece... Se supone que sean personas preparadas, profesionales. No, pero es que cada vez que hacen una maniobra y además... Es que pasa algo muy paradójico con la situación de Venezuela, es que si no fuera tan grave, diera risa. O sea... El tema es lo grave y el tema de cómo usan a la gente allí. Muchos de los que están allí ni siquiera a lo mejor habrán desayunado y cómo siguen siendo usados por el régimen de Nicolás Maduro y a lo que están expuestos. Aquí hay que entender que ellos juegan mucho con la psicología. O sea, gente que realmente utiliza la maldad y todo lo que es psicológicamente para confundirnos. Porque mientras vemos estos videos y muchos se estarán riendo, sabemos que hay grupos colectivos que están armados y que han matado a la gente. O sea, vimos lo que hicieron, lo que hizo una ministra de Asuntos Penitenciarios en la frontera. Entonces, esto es quizás para distraernos y nosotros quedarnos riendo. Porque sí hacen el ridículo, obviamente están haciendo el ridículo. Pero no hay que perder de vista lo que ellos son capaces de hacer y cómo ellos se activan. Lo que han hecho, el asedio que le han hecho a la gente que está en las calles, los allanamientos, la zozobra que vive. Nosotros estamos aquí conversando y los colectivos pasan de manera reiterada por el centro de Caracas disparando. O sea, no es cualquier situación que, por eso digo, si no fuese tan grave la situación, eso daría risa. Ahí es donde quiero llegar y que definitivamente es irrebatible que en Venezuela existe una crisis humanitaria, producto de que no hay medicinas, de que no hay comida, de que los venezolanos han tenido que salir en estampidas para tratar de protegerse. Pero también hay una crisis política de gobernanza y lamentablemente la vemos. O sea, en Venezuela hay un presidente, un presidente constitucional legítimo, reconocido por más de 50 países como Juan Guaidó. Pero hay un gobernante o un director de un régimen que sigue teniendo de alguna otra forma la fuerza, porque las fuerzas armadas las tiene él sometida. Definitivamente en Venezuela sacar a Nicolás Maduro es un proceso que pudiera ser relativamente fácil, porque es extraer a un hombre de la situación. El problema es lo que dejas, lo que queda. O sea, estamos hablando de fuerzas armadas totalmente parcializadas, politizadas, ideologizadas. Y adicional a eso, adicional a eso, vínculos con el narcotráfico, con el terrorismo y con la guerrilla. Vamos a una pausa cuando regresemos el reportaje sobre las trochas de Yossi Galindo. Un comentario nada más. Los economistas modernos dicen que Carlos Mar estaba equivocado cuando dijo que la política era una expresión concentrada de la economía. Es lo que tú dices, es al revés. El desastre económico es una expresión concentrada de las malas políticas. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video